La Corporación Agroambiental Verde Agua lidera una iniciativa, producto de la convocatoria a estímulos de la Gobernación de Antioquia de la Secretaría de Participación Ciudadana. Logramos hacer una inversión de 1.800 millones de pesos y cofinanciar 57 proyectos, entre los cuales está la Corporación Verde Agua y hoy nos encontramos en el municipio de Urrao haciendo un encuentro en el cual estamos promoviendo las reservas naturales de la sociedad civil. Hemos ganado esta convocatoria y entonces desarrollamos un proyecto y en el marco del proyecto adelantamos este evento para promover el tema de reservas naturales de la sociedad civil. Como merecedores del estímulo y en alianza con otras instituciones adelantamos este evento. Es muy importante tener en cuenta que el municipio de Urrao tiene un gran potencial y una gran área no solo en extensión sino en bosques, lo que también representa ser un nodo muy articulador en términos de la conservación. Entonces motivar a los particulares a que conserven las áreas y que se integren para que exista la conectividad tanto de flora como de fauna es muy importante para que el municipio tenga como ese pulmón ambiental. Un evento que permitió la integración de demás personas que también tienen gran interés por el cuidado y preservación de estos espacios. En meses anteriores tuve la oportunidad de adquirir un predio en una zona alejada un poco de acá del municipio, cerca de Cerro Plateado, el cual tenemos visualizado como una zona de conservación para nuestro municipio. El objetivo principal de nuestra reserva es convertirla en un centro de investigación y una reserva escuela. Una vinculación de entidades, instituciones y habitantes de Urrao para seguir trabajando en la creación de una conciencia colectiva, donde todos asuman el rol que tienen dentro del cuidado del medio ambiente.